Vos sabés que existe el bien, vos sabés que existe el mal Están los que aman, están los que odian La vida te transporta, por el barro y el pavimento Y en esto nadie es quien para juzgar Parece tarde imposible, tortuoso e irremediable Puede ser ahora y viable Podría haber sido mejor, podría haber sido excepcional Y en esto nadie es quien para juzgar El tiempo reclama las secuelas De un cuerpo cual vendes el frenado, gastando las vías De un cuerpo cual vendes el frenado, gastando las vías De un cuerpo cual vendes el frenado, gastando las vías El tiempo reclama las secuelas De un cuerpo cual vendes el frenado, gastando las vías De un cuerpo cual vendes el frenado, gastando las vías De un cuerpo cual vendes el frenado, gastando las vías De un cuerpo cual vendes el frenado, gastando las vías